Música Bueno, yo soy Motoconcho, yo estaba fuera en la esquina y adentro del negocio se convirtió en un liito ahí y el guardián le tiró parece al tipo del lio y rompió la puerta, el tiro nosotros hasta de afuera los perdigones se regan y a mí me hirió en cuatro partes ¿Hubo una discusión fue entre ellos? Entre adentro, adentro del negocio Vimenca, Huete Yuno, adentro ¿Por qué hubo esa discusión? ¿Usted la conoce? No, no sé nada, no sé nada la discusión no sé nada porque yo soy Motoconcho y yo estoy afuera ¿Usted fue impactado entonces? ¿Eh? ¿Usted fue impactado por los perdigones? Exactamente ¿Y yo y otra persona también cuántas más? A él le cayeron tres tres perdigones de tiro Bueno, ¿cómo es lo que hicieron? Y los míos son cuatro Amado Taveras Hermosén Imagínate, yo llegué del campo mío que iba a hacer un negocio con un camión y paré el camión y me desmonté del camión cuando estoy hablando con un amigo mío que es conchero y ahí yo le estaba preguntando por un amigo mío que estaba enfermo y le estaba preguntando por él cuando estamos parados los dos ahí de inmediato vimos ese tiro que salió de esa compañía y se nos pegó una munición por ahí y otra por ahí y otra por aquí a mí al amigo mío se le pegan cuatro más entonces yo ando un chofer de la compañía con nosotros ahí ¿Usted no estaba dentro? ¿Usted estaba afuera? ¿En la compañía adentro? No, nosotros íbamos afuera afuera en la calle estaba en los contenidos contentos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina